El cartel Jalisco Nueva Generación protagonizó un nuevo hecho violento, pero no en territorio nacional. Fuentes del Ejército de Guatemala denunciaron que la organización criminal instaló un arco retén en el departamento de Huehuetenango, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con México. De acuerdo con medios nacionales, los hechos ocurrieron durante la última semana del mes de agosto en el poblado de Santa Eulalia. El informe refiere que es la primera vez que algún cartel de drogas mexicano instala algún punto de revisión en el que vehículos y personas fueron revisadas a plena luz del día. Según la información, una unidad de la base de operaciones para montaña fue enviada a la zona con el fin de evitar más situaciones de este tipo. Aunque las autoridades guatemaltecas no pudieron confirmar a qué grupo criminal pertenecían los responsables del retén, se cree que se trata el cartel de las cuatro letras, organización que sostiene un conflicto armado en el sur de Chiapas con el cartel de Sinaloa. Cabe recordar que el pasado 23 de julio, más de 400 habitantes de Amatenango de la frontera Chiapas decidieron abandonar sus hogares y cruzar la frontera de Guatemala derivado de la violencia ocasionada por ambos grupos criminales. Zona de guerra. Chiapas es un punto clave en el tráfico de drogas debido a su ubicación geográfica estratégica, pues limita al sur con Guatemala, lo que facilita el ingreso de drogas desde Sudamérica a través de Centroamérica. La entidad también cuenta con una infraestructura limitada y un alto índice de pobreza, lo que puede dificultar las labores de la fuerza de seguridad y crear condiciones propicias para el reclutamiento en actividades ilícitas. Al respecto, destaca que no es la primera vez que se identifica la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación en su territorio. Altos funcionarios de Guatemala afirmaron que elementos de su ejercito se enfrentaron por primera vez a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el pasado 8 de enero de 2024. Inside Crime afirma que la primera vez que se detectó la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación en dicho territorio fue en 2019, como resultado de una investigación sobre el tráfico aéreo de cocaína proveniente de Sudamérica. Para 2021, el cartel Jalisco Nueva Generación habría comenzado a tener presencia física en Petén y Huehuetenango, según confirmó un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, a Inside Crime.